Son imágenes grabadas esta misma tarde en el entorno donde se fijará la portada de la Feria de San Miguel 2014, que nos indican muy a las claras que las fiestas en honor a San Miguel se acercan inexorablemente a la localidad. Los operarios municipales de los servicios operativos del Ayuntamiento de Torremolinos ya han comenzado a colocar el alumbrado artístico por diversas zonas de la localidad que anuncian la llegada de una de las fiestas más importantes, la romería y la feria en honor a San Miguel Arcángel, patrón del municipio. El Pinar de los Manantiales y el recinto ferial ya han recibido la visita de los electricistas del consistorio, que además de en la colocación de las bombillas que llenarán de colorido torremolinos para que propios y extraños sepan que estamos de celebración, también trabajan en el acotado y limpieza de distintas zonas del Pinar de los Manantiales. Son los primeros preparativos para unas fiestas que comenzarán el próximo día 21 con la romería de San Miguel, consolidada como la primera romería urbana de cuantas se celebran en España y la segunda en importancia del país tras la del rocío. Todo un esperado aperitivo de lujo a la Feria de San Miguel, que en esta edición comenzará el próximo día 26 de septiembre y finalizará el día 29, coincidiendo con la onomástica del patrón de la localidad. Las actuaciones musicales de artistas en el incomparable marco del Auditorio Municipal Príncipe de Asturias, a las que el acceso será gratuito, así como las diferentes actividades, entre otras muchas previstas en las casetas municipales infantil, de la tercera edad y asociaciones y de la juventud, marcarán el desarrollo de la próxima Feria de San Miguel 2014, cuyo programa oficial conoceremos en los próximos días. Hasta entonces, los operarios municipales seguirán afanándose para que todo esté perfecto. Carpinteros, pintores, electricistas, albañiles y técnicos especialistas varios se emplearán a fondo para que este recinto acoja gran parte del amplio programa de actos organizado por el Ayuntamiento de Torremolinos.